Como si fueran pocos los enfrentamientos entre Occidente y las naciones emergentes, surge una nueva fuente de discordia desconocida hasta ahora para muchos. Es así como el control del Ártico, sus recursos naturales y su uso como vía fluvial acortando las distancias en el hemisferio norte ha exacerbado la competencia entre los grandes actores. Esto ya que el rápido derretimiento del hielo convirtió a la región en una zona estratégica, aumentando las fricciones entre las viejas y nuevas potencias. Por lo que, de manera acelerada, uno y otro bando se preparan para decidir por la vía de la disuasión bélica quién controlará la lucrativa fuente de recursos. Los detalles a continuación. El cambio climático generó nuevos escenarios en la geografía mundial. Es así como el deshielo en la región ártica amplió las vías marítimas de comunicaciones en el hemisferio norte y generó la posibilidad de acceder a una abundante fuente de valiosos recursos. De igual manera, ocasionó nuevos motivos de fricción entre Occidente y los países emergentes. En tal sentido, Washington se prepara para una confrontación con sus mayores adversarios por el control del extremo norte del planeta. Es así como el Pentágono se muestra preocupado ante un conflicto con Rusia y China, cuyos poderosos ejércitos compiten con el de la potencia estadounidense por el dominio de la región. El rápido derretimiento del hielo en el Ártico, un área que se calienta cuatro veces más rápido que el resto del planeta, facilitó el acceso a una parte más extensa de su estratégico territorio, provocando con ello una mayor competencia entre las grandes potencias que aspiran a beneficiarse de sus recursos naturales y vías fluviales. Es así como en junio de 2022, los siete miembros occidentales del Consejo Ártico, Noruega, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Suecia y la nación estadounidense, tomaron la decisión de excluir a Rusia del grupo, un paso que supone el fin de la cooperación entre Occidente y el gigante eslavo en la región. En dicha ocasión, los reporteros del Washington Post tuvieron la oportunidad de presenciar las maniobras de las fuerzas especiales estadounidenses en un campo de entrenamiento en las afueras de Firebanks, Alaska. Estas operaciones tenían como fin entrenar a sus fuerzas especiales para hacerle frente a la amenaza que representa Rusia y China. Según el medio de prensa, las duras condiciones climáticas convierten en una absoluta pesadilla la supervivencia en la zona, por lo que los grupos de operaciones especiales pertenecientes a la potencia estadounidense se encuentran en un proceso de transformación, ya que el control del Ártico se ha convertido en una prioridad para Washington. Mientras tanto, Rusia renueva una constelación de bases en el área, superando con creces al número de los miembros de la Alianza Occidental. Por otra parte, China, aliado del gigante eslavo y con grandes inversiones en la región, cuenta con una flota más grande que la estadounidense y un mayor poder disuasivo gracias a sus misiles de última generación. Es así como el asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Mark Kansian, señala que tan solo el tamaño del ejército chino plantea una enorme incertidumbre para el Pentágono, por lo que ante esta situación hace desesperados esfuerzos por no quedarse atrás, llevando a cabo ejercicios conjuntos con sus socios en la región. Al respecto, Glenn Diesen, profesor de Relaciones Internacionales, indicó que el papel de los países occidentales en el Ártico ha ido disminuyendo debido a su confrontación con Rusia y a la creciente cooperación entre Moscú y Pekín. Es así como las potencias emergentes tomaron la delantera mientras los aliados tratan de acelerar el paso. El catedrático señaló que, como respuesta, Finlandia se unió a la Alianza Atlántica, mientras Noruega tomó la decisión de acoger cuatro bases militares estadounidenses en su territorio. Por su parte, Washington pone en tela de juicio los derechos de Moscú sobre los recursos en el sector ruso del Ártico y su control sobre la ruta marítima del norte. En este contexto, la principal tarea de Rusia consiste en desarrollar la cooperación con los países no árticos, ejerciendo presión sobre Occidente para que asuma una sana convivencia en la zona. Para lograrlo, debe llevar el tema a la agenda de organizaciones como los BRICS. En tal sentido, Moscú mantiene una amplia cooperación con Pekín. De esta manera, ambas naciones perciben a la ruta marítima del norte como parte vital de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, el proyecto del gigante asiático que aglutina a 140 países. Es así como durante la última visita de Xi Jinping a Moscú acordaron crear un organismo conjunto para el desarrollo de la vía fluvial en el Ártico. No obstante, a medida que se descongela el hielo, se calientan las pasiones en el escenario mundial y crecen las tensiones entre la Alianza Atlántica y los países emergentes. De este modo, Washington tomó posiciones frente a Rusia. Es así como en la zona norte de Groenlandia se instaló una importante base aérea estadounidense. Sin embargo, las principales estaciones imperiales están en torno a Alaska, ya que sus puestos militares, recursos naturales y el control del Estrecho de Bering son claves para el tránsito de mercancías por la ruta en disputa. Por su parte, Canadá aumentó el número de buques de patrullas y vehículos anfibios en la zona. Mientras tanto, Dinamarca mantiene su soberanía a través del control que ejerce sobre Groenlandia. No obstante, Rusia sigue siendo el gran antagonista de Occidente, ya que posee el 50% del total de la extensión ártica, por lo que lleva más de 10 años desplegando y equipando bases militares en la zona dotadas de misiles supersónicos. Ya para el 2018, Rusia llevó a cabo el Vostok 18, un plan de ejercicios militares en el que desplegó a 300.000 soldados la mayor maniobra en el Ártico desde hacía 40 años. De este modo, todos los estados limítrofes con el círculo polar realizan periódicas, demostraciones, mientras avanza el deshielo y aumentan las tensiones. Por otra parte, a nivel interno, los pueblos autóctonos reivindican permanentemente su independencia del dominio imperialista que ejercen Dinamarca en Groenlandia y Canadá en su frontera norte. En tal sentido, el gobierno canadiense ha sometido a los pueblos originarios de la zona a un implacable aislamiento y al saqueo de sus recursos. Esto genera condiciones de pobreza extrema, causantes de una de las mayores tasas de suicidios del mundo. En el caso danés, Groenlandia se mantiene como un territorio semicolonial que, pese a tener un gobierno autónomo, sigue estando bajo la tutela de Copenhague y cuyos aborígenes también son marginados. No obstante, con el advenimiento de los recursos que ofrece en el Ártico, unos y otros pueblos serán convertidos en mano de obra esclava. De modo que los nativos estarán entre las primeras víctimas de una confrontación de bloques de poderes por el uso y disfrute de los recursos de la región. Según Klaus Dodds, profesor de geopolítica, la presión entre los adversarios va en aumento. Es así como las tensiones geopolíticas en el Ártico, en las que ocho países se disputan el control de la zona, llevan más de una década, no para frenar los peligros del cambio climático, sino para explotar sus yacimientos ricos en minerales, metales y combustibles. Estos recursos están diseminados en una superficie de 21 millones de kilómetros cuadrados. En tal sentido, se calcula que la región ártica tiene el 22% del petróleo y el gas natural sin explotar en todo el mundo, además de lo mucho más lucrativa extracción de tierras raras, estimada en al menos un billón de dólares. Es por este motivo que mientras avanza el deshielo, crece la codicia y aumenta el riesgo de una confrontación bélica. Ya para 2019, el entonces secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo acusó infundadamente a China de ser responsable del deterioro de la región, de modo que el sentimiento de hostilidad hacia Pekín forma parte de la confrontación. También el rechazo de los siete miembros del Consejo Ártico a la influencia de Moscú en la zona. De modo que un mes después de las declaraciones de Pompeo, el Departamento de Defensa estadounidense publicó la Estrategia Ártica, que se centra en limitar la capacidad de China y Rusia para aprovechar la región como un corredor dirigido a la libre competencia. En la reunión anual del Círculo Polar Ártico, celebrada en Reykjavík, sin la asistencia rusa, el almirante holandés Rob Baser afirmó que la Alianza Atlántica debe tener una fuerte presencia en la zona para contrarrestar a Moscú y Pekín, por lo que en el extremo norte del planeta la masa está servida para una confrontación total. Así que amanecerá y veremos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 La Patria Grande